Oiga, siempre que uno que tiene oportunidad de platicar con artistas, con actores, en verdad llama la atención lo camaleónicos que pueden ser, todos los personajes que pueden interpretar. Pero aquí, en estos momentos, en los micrófonos de Imagen Radio, nos acompaña Juan Ugarte. Si usted ha tenido la oportunidad de seguir su trabajo, bueno, pues puede, tal vez dentro de lo que más pueda recordar es la película de El Alien y Yo, si usted tuvo oportunidad de verla. Una gran película. Sí, la verdad, sí. En la que ahí se ve lo camaleónico que puede ser. Digo, entre otras cosas, porque ahorita nos va a platicar todo lo que viene haciendo, trabajos en Televisa, también obras de teatro. Es por eso que a mí me da mucho gusto darle la bienvenida a Juan Ugarte, a estos micrófonos. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Saludos a todos, buen provecho a los que ya están comiendo, a la banda que está ahí trabajando, todo el mundo, hola. Hola. Oye, pues sí, hablaba de esto en cuestión camaleónica, porque dentro de una reseña que leí hace ratito tuya, ¿no? O sea, venían, pues te decían hipster, te decían cosas como James Dean, ¿no? O sea, puedes hacer todo esto. Hoy vengo de traje. Exacto, hoy vienes disfrazado de Godín. De Godín, totalmente. Y pues es que así es la labor de un actor. Sí, creo que es una de las cosas más importantes, o una de las virtudes que yo podría encontrar en esta profesión, ¿no? O de estas cosas de agradecer. Al final tienes que personificar, ¿no? Tienes que habitar diferentes cuerpos, habitar diferentes psicologías, a diferentes personas, contar diferentes historias, ¿no? Entonces, afortunadamente he tenido la oportunidad de ir mezclando todo eso, ¿no? O sea, desde en el Alien y yo, ¿no? Que soy un baterista, ponqueto, que después se vuelve a la tecnoanarcumbia y termina de ser una especie de, pues sí, o sea, ponqueto loco y luego con su bigotito de los tucanes de Tijuana, ¿no? Te divertiste mucho en esa película, ¿no? La verdad, sí, fue una gran peli ahí con Jesús Magaña. Yo había tenido la oportunidad de ya ver su trabajo y me había gustado mucho, me acuerdo, en Abolición de la Propiedad. Sí, esa Abolición de la Propiedad. Sí, con esta Aislinn Derbez y con este Humberto Busto. Y entonces, de pronto, lo felicité. Y cuando me llaman al casting y me quedo, digo, guau. O sea, yo tenía muchas ganas de trabajar con él. El proceso fue muy bueno, estuvimos tres meses, aprendí a tocar la batería. Son de esas cosas que te da la carrera. ¿No sabías tocar la batería? No sabía. ¿Qué tan difícil es? Pues, mira, para mí que mi mamá dice que no toco la puerta ni con ritmo, ¿no? O sea, fatal. Pero tuve un muy buen maestro que fue Alonso Cortés, que fue baterista de la Forquetina, que tiene una escuela de música muy buena. Pues, la verdad, dedicación, ¿no? O sea, fue totalmente dedicarme. Yo, pues, quité toda la sala de mi casa, puse la batería ahí, le pedí perdón a los vecinos de antemano y coloqué unas toallitas y puse a darle. Y entonces, entre las clases, los tutoriales que veía, yo estar ensayando. Y, pues, el resultado ahí está, ¿no? Y fue muy gratificante hacer la película. Estuvimos, pues, tuve la oportunidad de ir a Chicago con él, por ejemplo, a presentarla en Estados Unidos también. Estuvo en Rain Dance. O sea, estuvo en Cannes, no en la selección, pero bueno, estuvo ahí en el mercado de Cannes. O sea, como que fue una peli y una experiencia muy, muy bonita. Trabajar con Paquito de la Fuente, que es un chico con síndrome de Down, que es actor. Él tocaba el teclado, ¿no? Él tocaba el teclado. Él bailaba mejor que yo. Él tocaba el teclado mejor que yo. Estaba Campa, que bueno, él también canta mejor que yo. Todo, porque él es músico. Él tiene un proyecto musical que se llama Juan Castelazo. Inés de Tavira, que yo había estudiado con ella en Casa del Teatro. Entonces, topártela ya en la ficción, en un set, estar filmando con alguien, pues es maravilloso, ¿no? Por eso hablaba de lo camaleónico que puede ser un actor. Oye, actualmente, ¿en qué andas ahorita? Pues mira, justamente, ¿no? En una estoy, érase una vez, que es una producción que está pasando por Canal 5. Son unitarios, ¿no? Que van contando la historia de los cuentos que conocemos, ¿no? Como Caperucita Roja, El Pastor Mentiroso y demás. ¿Es como Once Upon a Time? Es Once Upon a Time. Simplemente que no lleva el hilo conductor como ahí la lleva. Aquí son unitarios y la historia no continúa, sino simplemente... Tiene inicio y final. Tiene inicio y final. Estuve con Emilio Guerrero y Héctor Cotsifakis ahí haciendo de un policía, el Teniente Bravo, que está intentando descubrir a un asesino en serie. Está mita y mita, que estoy con Martín Altomaro, con Magali Guacel, con Roberto Palazuelos, Dino García, Damayanti, Quintanar. Yo esa, soy sincero, no la he visto, pero se ve que está divertida también. Está muy divertida, ¿eh? Está muy divertida. Y la ventaja es que fueron tres directores los que estuvieron implicados. Estuvo Piti Poli Barra, estuvo también Javi Colinas, Joe también. Entonces, la verdad, pues, tenías que trabajar con tres directores, adaptarte. La historia nos conocemos muy bien. A Dama la conozco muy bien. A Magali ahí tuve la oportunidad. Hicimos muy buen equipo. Y creo que el resultado está en la pantalla. O sea, es una serie diferente también, en un formato de serie de 13 capítulos, de media hora, comedia, ¿no? O sea, intentar salir un poco del esquema de lo que estamos acostumbrados a lo mejor a veces a ver en televisión y que nada más podemos ver en plataformas digitales internacionales, ¿no? ¿Va a tener varias temporadas o...? Pues ojalá. O sea, se hablaba de que sí, vamos a filmar la segunda temporada. Pero bueno, ya sabes que aquí... Hoy sabes y mañana no sabes, ¿no? Oye, también estás en una obra de teatro con Horacio Villalobos. Sí, estoy en el Teatro Shola todos los viernes, sábados y domingos. Estamos ahí haciendo una obra que se llama Un Acto de Dios, de David Javerbaum. Esta obra se montó en Broadway hace un par de años. Estuvo Jim Parsons, que es Sheldon Cooper en Big Bang Theory. También estuvo Sean Hayes, estuvo en Los Ángeles. Y ha estado en muchos lugares del mundo, ¿no? Ya es una obra muy exitosa que habla acerca de Dios y cómo llega a la Tierra a dictar los nuevos diez mandamientos porque cree que los otros están obsoletos, que no han servido y que la humanidad no ha sabido entender cuál es el mensaje que él debería de dar, ¿no? Entonces, una comedia sarcástica, una comedia muy inteligente. Llevamos tres semanas ya en el Teatro Shola. Tuvimos la oportunidad de estrenar con el autor el 20 de este... O sea, el pasado viernes vino David Javerbaum desde Los Ángeles a ver la función. La habían invitado a Bélgica y otro lugar se iba a estrenar en España y dijo, no, voy a México a verla. Y salió encantado. O sea, dijo, es una producción de primer nivel. Es Broadway. O sea, está mejor que en muchos otros lugares. Está a la par o mejor de lo que vi en Broadway. Horacio está sensacional, la verdad, interpretando a Dios. Está Aldo Gallardo. Bueno, yo soy... Está el Arcángel Gabriel, que es Aldo Gallardo. Y yo, que soy el Arcángel Miguel. Y que venimos acompañando a Dios para dictar estos nuevos diez mandamientos, ¿no? Y la ventaja es que, pues sí, la gente reaccionó muy chido. O sea, ver un teatro lleno es música para los oídos, ¿no? Entonces, son 500, son butacas llenas. La gente disfruta de principio a fin. Y lo que más me ha gustado cuando puedo hablar con el público o que puedo hablar con mi familia que me ha ido a ver o personas conocidas que me dicen, reí mucho, pero reflexioné también mucho. Te deja algo. Exacto. Y creo que de eso también se trata. Nuestro trabajo como creadores, como actores. Horacio, como productor, siempre ha estado muy comprometido con eso. Yo tuve la oportunidad también de trabajar en un corazón normal con él, que estuvimos dos años dando funciones, que era un tema bastante complicado porque la sociedad de pronto lo juzgaba. No por eso, sino era un tema muy importante a decir y a criticar y a criticar lo que se había vivido en los años 80 con respecto al SIDA, ¿no? Entonces, era una obra muy buena que tuvimos la oportunidad de ir por muchas partes de la República. Incluso aquí en México estuvimos en varios teatros. Y la verdad, estoy muy contento. Es una producción de primer nivel. Estamos viernes, sábados y domingos. Viernes estamos a las ocho y media, sábados seis y ocho, y domingos a las seis. Los bolos están en Ticketmaster o ahí en el Teatro Shola. Y la verdad es que les garantizo... Que está sobre Eje 4 Shola. Exacto. Que es Colonia Narvarte ahí. La Colonia Narvarte. Ahí al lado del IMSS está de... Bueno, sí, pertenece al IMSS. Entonces, ahí está. Y pues, la verdad, muy contento. O sea, ¿qué te puedo decir? Ayer terminamos Función y salimos y la gente encantada. El sábado igual. Hemos tenido lleno todo el tiempo. Y creo que eso refleja que la gente la está recomendando porque es una gran producción, es un gran tema. Las actuaciones están muy bien. Y estoy muy contento de estar ahí. Pues, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es... A mí me da mucho gusto siempre platicar con gente que sea talentosa, ¿no? Con mexicanos que sean talentosos. Gracias. Pero sobre todo, pues, con mexicanos que además de ser talentosos tienen una visión de vida, porque en este caso la actuación, la verdad es que no es sencillo. Nada. No, o sea, vivir de la actuación no es sencillo, pero pues con el trabajo del día a día es cuando salen las cosas. Así es, y la verdad es que cuando amas lo que haces, ¿no? O sea, lo que tú haces, lo que yo hago, un abogado, un doctor, lo que sea, lo amas, lo vives apasionadamente y matas por hacerlo como yo mato por hacer un acto de Dios como mato por hacer el Alien y yo, Escuela para Seductores, todos los proyectos, creo que el resultado se ve y si lo haces con amor las cosas salen, aunque suene un poco trillado. Sí, ahí no puedes engañar a la gente, las cosas se ven. Juan Huerta, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y aquí estamos. Claro que sí.